Buenísimos hermanos, hermanas, muy buenos días. Cuánto nos alegra esta octava de Pascua, Semana Inalvis, cuando podemos retomar todo lo que se nos ha entregado en la noche, la única noche, recuérdalo bien, la más importante de todo el año, donde renovamos nuestras promesas bautismales, o sea, la importancia de nuestro bautismo. Cuánto deseo que tú en tu corazón puedas comenzar a valorar el bautismo que has recibido, lo que realmente Dios nos ha entregado, nos ha dado la fe, y por la fe, la vida eterna. Es maravilloso. Y rezar juntos en esta semana, que es como un día, como un domingo. Toda esta semana es un solo domingo. Por eso, ves que los salmos nos dan esta alegría de la fiesta. Y hasta la cincuentena pascual es como un solo día, o sea, de Pascua. La alegría pascual. Así espero que lo puedas vivir hoy, en tu trabajo, tu vida, tu familia, donde te vas a encontrar, que todos sientan en tu corazón a Jesucristo resucitado. Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Venid, aclamemos al Señor. Demos vítores a la roca que nos salva. Entremos en su presencia dándole gracias, aclamándolo con cantos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Porque el Señor es un Dios grande, soberano de todos los dioses. Tienen su mano las cimas de la tierra. Son suyas las cumbres de los montes. Suyo es el mar porque Él lo hizo, la tierra firme que modelaron sus manos. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Venid, postrémonos por tierra, bendiciendo al Señor, Creador nuestro. Porque Él es nuestro Dios, y nosotros su pueblo, el rebaño que Él guía. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Ojalá escuchéis hoy su voz. No endurezcáis el corazón como en Meribah, como el día de Masá en el desierto, cuando vuestros padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Durante cuarenta años, aquella generación me repugnó y dije, es un pueblo de corazón extraviado que no reconoce mi camino. Por eso he jurado en mi cólera que no entrarán en mi descanso. ¡Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo! Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. ¡Aleluya! Verdaderamente ha resucitado el Señor. ¡Aleluya! Tu cuerpo es lazo de amores, de Dios y el hombre atadura. Amor que a tu cuerpo acude, como tu cuerpo perdura. Tu cuerpo surcó de penas, hoy es de luz y rocío. Que lo vean los que lloran, con ojos enrojecidos. Tu cuerpo espiritual, es la iglesia congregada. Tan fuerte como tu cruz, tan bella como tu pascua, tu cuerpo sacramental, es de tu carne y tu sangre, y la iglesia que es tu esposa, se acerca para abrazarte. Amén. Me da tanta alegría poder compartir este himno. Tratamos, es mi intención, que los himnos que nos presenta la liturgia en la iglesia son tan profundos y tan bellos que tú puedas interiorizarlos, que sea una ayuda para tu crecimiento en la fe. Este himno nos hace ver algo maravilloso. El cuerpo místico de Cristo es la iglesia. Y tú y yo como bautizados formamos parte, mira, de este Cristo, cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. Tu cuerpo espiritual es la iglesia congregada, tan fuerte como tu cruz, tan bella como tu pascua. Ese sola estrofa nos pone de rodillas delante del Santísimo agradecer por nuestra madre, la iglesia, que es sal, luz y fermento para el mundo, que lleva la alegría pascual a un mundo que vive en tiniebla y en sombra de muerte. Y nuestro deseo es que todos lleguen a conocer a Cristo, hermanos, porque llegar a tener a Cristo dentro es tener la vida, la felicidad, la felicidad. Es entrar por el bautismo en la vida divina. Ahora tú métete ahí, que yo sea parte de esta vida divina. Maravilloso. Las goticas en el cáliz, cuando celebramos la Eucaristía, mira, somos tú y yo y quedamos dentro de la vida divina. Es el máximo amor de Dios que nos libera, nos sana, que de todas las tribulaciones que puedas tener hoy, Él te saca porque Él es papá. Mira, te da la mano derecha y te conduce como al niño que se deja conducir. Es maravillosa. El cuerpo sacramental es tu carne y tu sangre. La iglesia es tu esposa. ¿Ves? ¿Ves esta maravilla? La iglesia es la esposa que te abraza, Señor. ¿Sí ves? Como iglesia, abrazamos al Señor. Guarda esta imagen hoy y este sentido profundo en tu corazón. Tú eres templo del Espíritu Santo. No has recibido un espíritu de esclavitud, de libertad. La noche de la Vigilia Pascual se ha actualizado nuestra liberación. Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. ¡Aleluya! Oh Dios, tú eres mi Dios, por ti madrugo. Mi alma está sedienta de ti. Mi carne tiene ansia de ti, como tierra reseca, agostada sin agua. Como te contemplaba en el santuario, viendo tu fuerza y tu gloria. Tu gracia vale más que la vida. Te alabarán mis labios. Toda mi vida te bendeciré y alzaré las manos invocándote. Me saciaré de manjares exquisitos y mis labios te alabarán jubilosos. En el lecho me acuerdo de ti y velando medito en ti, porque fuiste mi auxilio y a la sombra de tus alas canto con júbilo. Mi alma está unida a ti y tu diestra me sostiene. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Cristo ha resucitado y con su claridad ilumina al pueblo rescatado con su sangre. ¡Aleluya! Fija la mirada y el corazón. Mi alma está unida a ti. Siente tu alma unida a Él en el amor. La esposa al esposo y tu diestra me sostiene. El Hijo al Padre. Hijos al Padre. Hijos en el Hijo, por el bautismo. La mano derecha de Dios nos sostiene. Hoy, ¿qué puedes temer si estás agarrado de la mano de Él? Toma, Señor, toda mi libertad. Dile, toma, toma, Padre, toda mi libertad, toda mi voluntad, toda mi memoria, todo mi entendimiento, todo mi haber y mi poseer. Tú me lo diste. A ti, Señor, lo retorno. Todo es tuyo. Todos somos de Él, ovejas de su rebaño. Todo es tuyo. Dispón de ello según tu voluntad. Eso da una alegría profunda. Según tu voluntad. Dame tu amor y tu gracia, que esto me basta. Tu amor y tu gracia. Mi alma está unida a ti, ves, con todo el corazón. Ha resucitado del sepulcro nuestro Redentor. Cantemos un himno al Señor, nuestro Dios. ¡Aleluya! Con toda la creación, hermanos. Criaturas del Señor, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, bendecida al Señor, cielos, bendecida al Señor. Aguas del espacio, bendecida al Señor, ejércitos del Señor, bendecida al Señor. Sol y luna, bendecida al Señor, astros del cielo, bendecida al Señor. Lluvia y rocío, bendecida al Señor, vientos todos, bendecida al Señor. Fuego y calor, bendecida al Señor, fríos y heladas, bendecida al Señor. Rocío y nevadas, bendecida al Señor, tempanos y hielos, bendecida al Señor. escarchas y nieves, bendecida al Señor, noche y día, bendecida al Señor. Luz y tinieblas, bendecida al Señor, rayos y nubes, bendecida al Señor. Bendiga la tierra, su Señor, y lo ensalce con himnos por los siglos. montes y cumbres, montes y cumbres, bendecida al Señor, frutos de la tierra, bendecida al Señor. Panatiales, bendecida al Señor, mares y ríos, bendecida al Señor. setaseos y peces, bendecida al Señor, aves del cielo, bendecida al Señor. Fieras y ganados, bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. hijos de los hombres, bendecida al Señor, bendiga Israel al Señor. sacerdotes del Señor, bendecida al Señor, siervos del Señor, bendecida al Señor. espíritus justos, bendecida al Señor, santos y humildes, bendecida al Señor. Ananías, asarías y misa, el bendecida al Señor, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendigamos al Padre, al Hijo y al Espíritu, ensalzadlo con himnos por los siglos. Bendito el Señor, en la bóveda del cielo, alabado, glorioso, y ensalzado por los siglos. Bendiga la tierra, su Señor, y lo ensalce con himnos por los siglos. ha resucitado del sepulcro, nuestro Redentor, cantemos un himno al Señor, nuestro Dios, aleluya. Aleluya, ha resucitado el Señor, tal como os lo había anunciado. Aleluya, cantada al Señor, un cántico nuevo, resuene su alabanza en la asamblea de los fieles, que se alegre Israel por su Creador, los hijos de Sion por su Rey. Alabad su nombre con danzas, cantadle con tambores y cítaras, porque el Señor ama a su pueblo y adorna con la victoria a los humildes. Que los fieles festejen su gloria y canten jubilosos en filas, con vítores a Dios en la boca y espadas de dos filos en las manos, para tomar venganza de los pueblos y aplicar el castigo a las naciones, sujetando a los reyes con argollas a los nobles con esposas de hierro. Ejecutar la sentencia dictada es un honor para todos sus fieles. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como eran el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. ¡Aleluya! Ha resucitado el Señor tal como os lo había anunciado. ¡Aleluya! Del libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 5. Escucha con atención, hermano mío, hermana. El Dios de nuestros padres resucitó a Jesús, a quien ustedes mataron colgándole de un madero. La diestra de Dios lo exaltó haciéndolo jefe y salvador para otorgar a Israel la conversión, el perdón de los pecados. Testigos de esto somos nosotros y el Espíritu Santo que Dios da a los que le obedecen. este es el anuncio gozoso del querigma, hermanos. Querigma, el buen anuncio, el primer anuncio. a este que hemos crucificado, Dios lo ha hecho jefe y salvador. Por eso quienes están escuchando este anuncio sienten en su corazón el dolor, el arrepentimiento. Pero ¿qué hemos hecho? Ahora ¿qué tenemos que hacer? Y por eso Pedro le dice conviértanse, conviértanse su vida y háganse bautizar, háganse bautizar, ¿ves? Convertirse y hacerse bautizar. Y ahora el sello que antes era la circuncisión ahora es el bautismo. Pero no es un bautismo como el de Juan. El de Juan era preparación con el agua. Ahora es bautismo del Espíritu Santo que perdona nuestros pecados. Nos cancela los pecados. La sangre del Antiguo Testamento no perdonaba el pecado. Había que esperar al Cordero, hermanos, al Cordero. La sangre del Cordero que nos nos limpia del pecado pero lo cancela del todo. Esa es alegría lo que causaba la muerte. Nos ha salvado de la muerte. Por eso este es el día en que actuó el Señor. Sea Él nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Esta fue la tercera vez que se apareció a Jesús a los discípulos después de su resurrección de entre los muertos. Aleluya. Jesús se aparece y por eso creemos en quienes nos han dado el testimonio. Bendito sea el Señor Dios de Israel porque ha visitado y redimido a su pueblo suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo según lo había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham para concedernos que libres de temor arrancados de la mano de los enemigos les sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días y a ti niño te llamarán profeta del altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios nos visitará el sol que nace de lo alto para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos. Amén. Esta fue la tercera vez que se apareció Jesús a los discípulos después de su resurrección de entre los muertos. Aleluya. Dirijamos nuestra oración a Dios Padre que por la resurrección de Jesucristo nos ha dado vida nueva y digámosle ilumínanos Señor con la claridad de Jesucristo. Señor Padre Clementísimo tú que nos has revelado tu plan de salvación proyectado desde antes de la creación del mundo y eres fiel en todas tus promesas escucha con amor nuestras plegarias. Ilumínanos Señor con la claridad de Jesucristo. Purifícanos con tu verdad y encamina nuestros pasos por las sendas de la santidad para que hagamos siempre el bien según tu agrado. Ilumínanos Señor con la claridad de Jesucristo. Haz resplandecer tu rostro sobre nosotros para que libres de todo mal nos saciemos con los bienes de tu casa. Ilumínanos Señor con la claridad de Jesucristo. Tú que por Cristo nos reconciliaste contigo danos la paz a nosotros y a todos los hombres del mundo. Ilumínanos Señor con la claridad de Jesucristo. Preséntale al Señor la súplica que tienes en tu corazón en este momento y pídele que esta iglesia en camino sinodal unidos al Papa Francisco pueda tener los frutos de la resurrección. Vamos a rezar juntos. y oremos los unos por los otros. Ilumínanos Señor con la claridad de Jesucristo porque deseamos que la luz de Cristo ilumine a todos los hombres pidamos al Padre que su reino llegue a nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo el pan nuestro de cada día dánoslo hoy perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores jamás nos dejes caer en la tentación y líbranos de las acechanzas del maligno. Dios Todopoderoso y Eterno que por el misterio pascual restableciste tu alianza con los hombres concédenos realizar en nuestra vida lo que en estas fiestas proclama nuestra fe por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos Amén el Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre hermanos seguimos encomendando las familias que nos han colocado para el Jueves Santo seguimos rezando por toda tu familia por todo lo que has pedido que la alegría del Señor sea hoy nuestra fortaleza Aleluya Aleluya Demos gracias a Dios Aleluya Aleluya Jesucristo ha resucitado Reina del cielo alégrate Aleluya porque el Señor a quien mereciste llevar Aleluya resucitó según su palabra Aleluya ruega ruega al Señor por nosotros Aleluya Jesucristo ha resucitado en verdad resucitó Feliz día hermanos no 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 Gracias.